Yo desde súper chiquita me han encantado los zapatos. O sea, me acuerdo que me compraban zapatos nuevos y si no tenía dónde salir, de la emoción me los ponía para dormirme. Me daban una felicidad tan grande que como que eso lo quería compartir con más personas. Entonces, pues fue que decidí hacer Lolling the Sky. O sea, quería que sintieran esto que yo siento y hacer como un mundo, estos mundos que me imaginaba de chiquita, como que hacerlo realidad. Yo soy súper fan de los Beatles y escuchando la canción de Losing the Sky with Diamonds justo me transportó este mundo fantástico que te hace soñar y de ahí salió la idea de ponerle, a mí me decían Lolling en la universidad, y de ahí salió la idea de Lolling the Sky. Nadie de mi familia es zapatero ni tenemos ningún tipo de vínculo con el mundo zapatero. Pues decidí ir a León y pues buscar, y en León no encontré a nadie que quisiera pues entrar en mi proyecto y ser mi socio haciendo los zapatos. decidirme a Guadalajara que es otro centro zapatero importante y lo mismo. Pero con él trabajaba una chava que se llama Érica que su familia tenía guardada una máquina de zapatos y su hermano fue el primero que le apoyó y fueron los primeros con los que inicié. La primera colección fue una sola horma con muchas historias impresas en los zapatos. Era muy variada, o sea, eran unas pestañitas, uno que decía Hello Sunshine que hasta ahorita es el mejor vendido. O sea, eran como frases que a mí me inspiraban, que los traigas puestos y no nada más a los que los trae puestos sino a los que los ven les saqué una sonrisa. Empecé justo en Monterrey hice una pequeña producción y renté una galería que estaba vacía y ahí como que, pues, como pudimos recreé el mundo de Loli y era un diciembre y me acuerdo que, o sea, se corrió la voz y fue como súper orgánico y se vendió todo lo que tenía para, de producción y así fue que empezó como de boca en boca y, o sea, todo el mundo empezó a postear y empezaron como a ver esta experiencia y así comenzamos. A partir de ahí, o sea, empecé con mi página en línea. Empezó a tener muchísimo éxito y de ahí decidimos empezar a abrir tiendas y conforme fuimos creciendo pues ya te da un poco más de flexibilidad de ir innovando y, pues, tenis, flats, tacones, alpargatas. Es una frase de mi papá que dice andando en la carreta se acomodan las calabazas y es eso, o sea, tener como un sueño y, pues, encomendarte a Dios y trabajar muy duro y conforme vas avanzando pues, todo se va acomodando. Para mí, o sea, el sentimiento que quiero que todas mis clientas se lleven es como si fuera su cumpleaños todos los días. que sientan esa emoción cuando es tu cumpleaños que eres la reina del día y que puedes todo. Todos los materiales que utilizamos son materiales veganos, libres de crueldad, o sea, no utilizamos nada de piel y sacamos una línea ecológica en donde reutilizamos suelas y usamos algodones reciclados y estoy por sacar en la nueva línea ecológica unas suelas que traen sargazo. ver las fotos de la gente en Japón usando mis zapatos pues tienen un sentido de estética totalmente diferente, entonces los combinan con calcetines de colores y con ropa muy diferente a como los combinamos aquí, entonces es muy padre ver. También, por ejemplo, exportamos Arabia Saudita y pues ahí no está permitido tomarse fotos, o sea, las mujeres no pueden salir en las fotos, pero me enviaron como un pedacito de una manita con una nota de agradecimiento. Justo sacamos una edición especial, un zapato de Frida, el perrito o el rescatista y la verdad es que tuvimos una gran respuesta de todas nuestras Loli Girls y juntamos muchísimo dinero y pudimos reconstruir siete casas en Tepapayeca, Puebla y luego en el mismo pueblo nos dimos cuenta que el kinder pues había quedado destrozado y entonces los niños estaban como en carpas de plástico y entonces decidimos como proyecto reconstruir el kinder y el año pasado pues fue lo de la pandemia y decidimos sacar también una edición especial de tenis y todo lo que se recaudó las ganancias las donamos para caretas y para el personal que estaba en la primera línea. Creo que es una compañía mexicana muy bonita pues somos 80% mujeres como que a diferencia de otras cosas el zapato es algo como muy personal que te acompaña mucho en la vida y tiene como un significado muy emocional en las personas entonces es súper bonito estar cerca de la vida de tantas mujeres. ¡Gracias!